Arranca los ejemplares allá, se fue de mano en la partida al número 4 Rookie Mistake y se queda en el último el Tigre Terrible, viene rápidamente por la parte de central de la cancha el 5 Party Town a tomar la punta, ataca por dentro Phantom Boss, se acomoda en el segundo en el tercero aparece Town Mr. Aison, en el cuarto está la Yewashi So Special en el quinto aparece Rookie Mistake y se recupera el Tigre Terrible viene último pero muy cerca, solamente 4 cuerpos del primer lugar, 23 3, el parcial para los primeros 400 metros, Party Town por fuera, por dentro Phantom Boss está en cabeza a cabeza, en el tercero aparece Dance Mr. Aison, en el cuarto intenta movilizarse Yewashi So Special, en el quinto por dentro el Tigre Terrible mientras que Rookie Mistake está último pero muy cerca cuando van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita para el lado de Cerco Mistake, domina Phantom Boss, la competencia ataca Yewashi So Special, se lanza Dance Mr. Aison y trata de buscar un pase del ejemplar el Tigre Terrible, dominando el uno, insiste Yewashi So Special, Mr. Aison por la parte central de la cancha, Yewashi So Special, la Yewa reaccionando en gran forma va a ganar la competencia, ganó Yewashi So Special segundo el Tigre Terrible que nunca consiguió el pase tercero pero Rookie Mistake ha pareado con Ted Mr. Aison un saludo